Vida callejera haciendo desmadre, bien atizados que esto no pare, gánster marihuanos, cocos rasurados, gafas en la cara, el cuerpo tatuado, pedas loqueras así la pasamos, tomando cerveza también atizando, tiro uno tres, yo paro en mi barrio, los paños azules, desfileros portamos, mexican gangsters, locos de barrio, puros pelones que no la pensamos, desde mi guanatos al sur de califas, estamos unidos, millones de clicas, puro soldado, la raza unida, south side, bien firme mi clica, control de las calles, también de las pindas, desde guanatos hasta califas, puros pelones mexican familia, south side, bien firme mi clica, control de las calles, también de las pindas, desde guanatos hasta califas, puros pelones mexican familia, ramps las jainitas, todos en la esquina.